Hola, soy Tomás de Volabike. Hoy vamos a hacer la instalación de una batería extender en un motor Shimano. Para ello os vamos a explicar los pasos a seguir. Que sepáis que para esta instalación no es necesario tocar ni batería ni motor. Simplemente es necesario sacar una toma de conexión desde el cableado de la propia bicicleta. Os explicamos cómo lo hacemos. Para empezar, como siempre, quitaremos la batería de la bicicleta y en este caso también quitaremos la tapa del motor para acceder al cableado de la bicicleta. Como veréis, aquí tenemos un conector que es donde se conecta la batería a la bicicleta. De este conector que está aquí sale un cable que es este que llega hasta el motor y se conecta al motor. Este es el cable desde el cual saldrá la conexión hasta el extender. Ahora que ya sabéis el cable con el que tenemos que trabajar, tenéis que saber que existen dos opciones que ofrecemos en la web de Volabike a la hora de comprar un kit para motores Shimano. La primera es mandaros un kit de modificación para este cable. Ese kit consiste en una plaquita electrónica y unas uniones que hay que hacer a este cable. Se pueden hacer mediante soldadura o mediante unos conectores rápidos que podemos mandar y lo que conseguimos es sacar directamente ya de aquí una toma que irá hasta el extender para conectarlo y funcionar. Trabajaremos sobre este trozo de cable. Para trabajar mejor, si queremos, podemos desplazar este cable. Simplemente hay que desplazar este anillo hacia arriba y el cable ya sale. Con un cúter desforraremos esta funda con mucho cuidado de no cortar ninguno de los cables que van dentro. Tenemos un cable negro, un cable rojo y dos cables finitos, uno que es azul y otro que es amarillo. Cuidado a la hora de desforrar esta funda de no cortar ninguno de estos cables, sobre todo los finitos. Vale, ya hemos separado los cables. Trabajaremos sobre el positivo, que es el rojo, y el negativo, que es el negro. Sobre el negro simplemente uniremos un cable y el rojo tenemos que cortarlo y en cada extremo unirle un cable. Entonces empezamos, si queréis, con el rojo, lo cortamos. Esta es la parte que va hacia el motor y esta es la parte que va hacia la batería de la bicicleta. Para hacer la unión de la placa al cableado de la bicicleta, lo más normal es usar una soldadura de estaño con un soldador, uniendo esta parte con esta. Pelaríamos los extremos, pelaríamos los extremos, los soldaríamos, protegeríamos con termo retráctil y ya quedaría unido de forma permanente y segura. Ahora os enseñamos cómo lo hacemos. Para aquellos que no tengáis claro cómo hacer la unión con un soldador o no os atreváis a utilizar un soldador, no dispongáis de ese material, tenéis también la opción de utilizar conectores rápidos, que esto también os lo podemos enviar junto con el kit. Estos conectores son bastante sencillos de usar, simplemente tienes que introducir las dos partes del cable que quieras unir en el propio conector. Hay que meterlas hasta el fondo, ¿vale? Y luego simplemente con un alicate unimos esta lengüeta y una vez hemos introducido esta lengüeta hasta el fondo, la protegemos con su plástico. Una vez está terminada, pues como veis queda una unión totalmente segura y firme. Ya os hemos enseñado cómo hacerlo con el conector rápido, os vamos a enseñar también a cómo hacerlo soldando. Simplemente pelaríamos los cables, ponemos el termo retráctil que protegerá la unión una vez hecha la soldadura y ahora simplemente soldamos estas dos partes entre sí. Una vez hecha la soldadura, faltará hacer la del otro lado, protegeremos las uniones con el tubo termo retráctil, lo calentaremos para que quede totalmente sellado y nos faltará hacer lo mismo, soldar este cable negro al cableado de la bicicleta. Vale, pues ya tenemos nuestra placa con el cable azul soldado en el lado que va hacia la batería de la bicicleta y el lado rojo soldado hacia el motor. Ahora nos falta hacer la unión del cable con el conector donde se conectará el cable que va hacia el extender al cable negro de la bicicleta. Para hacer esta unión no es necesario partir el cable, simplemente hay que unirlo y como os he dicho antes existen dos maneras de hacerlo. La primera es con los conectores rápidos, la instalación de este conector pues también es sencillita, simplemente meteríamos el cable negro dentro del propio conector, el cable que tenemos que unir lo pondríamos aquí y como hemos hecho antes meteríamos la lengüeta hasta el fondo y uniríamos el plástico. Para hacer la instalación de este cable con soldadura pues simplemente con un cúter pelaremos aquí un poquito, pelaremos el cable y lo extrañaremos aquí. Como veis ya tenemos la instalación terminada, hemos unido nuestra placa electrónica al cableo de la bicicleta, la toma del negativo, de aquí tenemos la toma del positivo. Ahora simplemente volveremos a cerrar este cable para que quede totalmente sellado y conectaremos aquí el cable que irá hasta el extender. Sin simplemente unos conectores los conectaremos el negativo al negativo, positivo al positivo, con la protección del termo retráctil. Ya con esto la instalación de la parte eléctrica quedará terminada. Hemos protegido de nuevo el cableado original de la bicicleta, sobre todo para proteger los cables finitos que van dentro. Ahora volveríamos a conectar el conector del cableado al conector del motor. Para aclararos cómo va es la conexión, aquí hay una flechita y en el conector también disponéis de una flechita. Simplemente es alinear las dos y hacer la conexión. Este es el cable que conectará el extender con la conexión de la bicicleta. Como veis son las mismas conexiones, macho y hembra. Ponemos unos tubos termo retráctiles para proteger la unión una vez estén conectados y simplemente conectamos y protegemos las uniones. Como veis ya está puesta la tapa de nuevo. Dentro está la electrónica, la conexión que hemos hecho. Hemos tenido que hacer este pequeño escote con una pequeña lima, con una radial, una dremel, lo que tengáis, para que pueda salir el cable. En algunas bicicletas pues a veces sí que se puede sacar por aquí o tiene un pequeño hueco para sacar el cable. En este caso pues hemos tenido que hacerlo por aquí. Ya tenemos el cable fuera. Este es el cable que irá al extender. Aquí vemos un espacio por donde lo podemos pasar para que vaya protegido. También tenemos un adhesivo para ponerlo en el cuadro. Ahora os enseñamos como lo ponemos para que veáis que el cable queda fijado. Vamos a poner el extender y ya tendremos la instalación completada. Ahora lo único que nos queda es fijar el extender al cuadro de la bicicleta para conectar la toma que hemos dejado y ya la instalación estará terminada. Para este montaje nos vamos a utilizar las bridas de sujeción, por lo tanto se las retiramos a la bolsa y haremos la instalación con la placa de anclaje de aluminio atornillando a las tomas del portabotellas de la bicicleta. Como veis ya hemos fijado la placa de anclaje de aluminio con los dos tornillos. Ahora la bolsa queda perfectamente fijada al cuadro. Lo único que nos faltará añadirle la espuma de amortiguación y colocar la batería en su sitio. Como veis ya tenemos fijada la bolsa. Estamos cerrando la cremallera. Sacamos el cable que conectará a la instalación de la bicicleta. Terminamos por cerrar la bolsa y queda ya totalmente instalada. Ya hemos terminado la instalación. Como veis hemos acabado de fijar el extender al cuadro de la bicicleta. Hemos usado la placa de anclaje de aluminio usando dos tornillos para fijar los objetos del portabidón y de esta manera pues ya queda totalmente fijado. No se mueve, no va a vibrar ni hacer ruido. Ya estaría totalmente terminado. En este caso pues será una Mérida. Veis que lleva un amortiguador con cámara de aire externa y el cuadro es una talla S. Como veis hay bastante espacio. El extender es de 360 vatios que unidos a los 500 vatios de la batería que lleva la bicicleta pues hacen un total de 860 vatios. Esta bicicleta que está como veis muy bien montada, tiene un tiempo pero sólo tenía 500 vatios de autonomía, le hemos dado una segunda vida pudiendo hacer ahora al usuario, en este caso usuaria, muchos más kilómetros que antes. Si os ha gustado este vídeo darle al like y si queréis ver más vídeos de este tipo suscribiros a nuestro canal. Gracias por todo y nos vemos en los siguientes vídeos.